La magia de América, intimidad al centro del continente. Playa Rincón, un suspiro al atardecer. República Dominicana se encuentra en la isla española del mar Caribe, comparte territorio con Haití y fue descubierta en el primer viaje de Cristóbal Colón en 1492, lo que le ofrece ser el primer asentamiento español en América. Las playas de la costa noreste de República Dominicana, cuenta con la península de Samaná, provincia que seduce completamente a los visitantes, ya que la alegría de su gente, la bachata y el paisaje del Caribe son su distintivo. En esta provincia se encuentra un pueblo de pescadores llamado Las Galeras, que esconde uno de los mejores arenales del mundo, Playa Rincón. En esta provincia, existen tres diferentes formas para acceder a este rincón caribeño. Uno es por medio de un peculiar bus, donde la agitación del camino es un poco menor a la emoción por llegar a esta playa. Otro es por lancha, en donde los pescadores de galeras te pueden llevar. El problema es que la agitación del mar es muy fuerte. Y finalmente, la forma más solicitada es a caballo, ya que cruzas distintas plantaciones de piñas, pintorescas casas estilo dominicano y cruzas un pequeño río que lleva refrescante agua dulce entre el verde de su vegetación. Sorprendente sería un término pobre para describir el primer encuentro con Playa Rincón, pero considero que es el que más se acerca. Arenales que parecen talco, una piscina natural formada por el capricho de su geografía, como si fuera un pequeño golfo, altos cocoteros, así como tres oriundos restaurantes que ofrecen comida típica, donde te podrán servir el famoso ron de República Dominicana. Todo ello hace que te quedes embriagado con tanta belleza natural. Eso sin contar que las formas femeninas bañadas de agua turquesa hacen que este embelecedor arenal sea aún más sugestivo. Después de esta breve reseña de Playa Rincón, algunas de las actividades que se realizan son deportes acuáticos como la vela, el windsurf, snorker, nadar o simplemente disfrutar entre las caricias de las aguas dominicanas y de alguna caribeña que robe ese suspiro al atardecer. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo tema. Con ustedes, para la otra frecuencia, Len Rodrigo Magaño.